Vamos a bailar Vamos con ritmo y su favor para toda la banda que ya está con nosotros En esta gran mañana Cumbia Ripeada Más de dos décadas iniciando El concepto Barrio Matanzero Y el amigo Molina Vamos para adelante compadre Inice Para Elvia 6099 Para Ignacio Reyes Esta noche yo voy a la fiesta a gozar Replicar los tambores Que de la cumbia Ripeada Esta noche yo voy a la fiesta a gozar Replicar los tambores Que de la cumbia Ripeada Que sabor y dice Sonido Barrio Matanzero En la cumbia Ripeada Esta cumbia es sabrosa Abra la rueda y ya Sonido Barrio Matanzero Venga el acordeón Venga el acordeón Y como dice Y como dice Ahí está para Disco Móvil Mor Vamos con ritmo Ahí está para Tomás Molina Este es el príncipe de los sonidos en México El amigo Molina Si el príncipe de la cumbia Ripeada Si el príncipe de los sonidos en México Con la cumbia Ripeada Venga el amanecer Esta cumbia es sabrosa Que sabor Estamos iniciando A la manera del príncipe de los sonidos hoy Que se haga la rueda Que se haga la rueda Ritmo Para la madera de la presa Para los Brothers del Sabor Para Sonido Conquistador Para el copadito Armando Sonido Timbalero Para Sonido Universal Ritmo Si el pitero se ajuma Y el de Guayet también Con la cumbia Ripeada Venga el amanecer Si el pitero se ajuma Y el de Guayet también Con la cumbia Ripeada Venga el amanecer Esta cumbia es sabrosa Abran la rueda ya Hagan la mariconda En la cumbia Ripeada Apenas iniciamos Jóvenes Estamos iniciando Apenas hoy Ahí está Muy copadito Discos El Solar Ahí está Para Paquito Para Discos Compos Discos Benji Tepito México Este no es especialmente Para Caso La Voz Ay hasta ahí nada más jóvenes Qué rico se transmite En este lugar jóvenes Al compás y el ritmo De sonido Foris Y a la manera de un amigo De todos ustedes El amigo Molina Así que jóvenes Sí para su rido Mr. Kelly Buenos días